Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Albert, ya me conocéis. Hoy no vamos a hablar del inglés. Hoy lo que vamos a hacer es... ¿Qué tienes pensado? Estamos en mayo, entonces... ¿En qué situación te ves laboralmente? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Crees que puedes sembrar? ¿Cuándo lo vas a recoger? A ver, ¿estás cuestionándote todas estas preguntas o solamente estás viendo la parte que no interesa? La parte general del confinamiento. Es una pena, nos puede tocar a todos, pero ya estamos bajando la montaña de toda esta situación de emergencia y bueno, tenemos que un poquito pensar qué es lo que hay que hacer desde ya. Hay que ponerse a trabajar, cada uno. No es que yo tengo esta profesión, ya no puedo ir al trabajo, ya no puedo abrir. No. Eso ya lo sabes, eso ya lo tienes. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Busca, piensa. ¿Qué es lo que podrías hacer para trabajar desde casa, por ejemplo? ¿Lo has pensado? Si es así, por favor, dale al like y coméntamelo. En comentarios diga, oye, mira, yo haría, yo podría hacer, yo me gustaría hacer, además ya estoy haciendo... Sabes que hay que sembrar para recoger y el que siembra, recoge, sembrar, recoger, ¿vale? Es la solución, ¿vale? Yo lo estoy haciendo desde ya, nos estamos viendo. Estamos comentando una serie de cosas que, vamos, hay que darle la vuelta a la cabeza para que dentro de tres a seis meses, antes de terminar este año, tú tienes que estar recogiendo, ¿vale? No hasta marzo del año que viene que el turismo va a generar empleo, no. Aunque sea la base de nuestra economía a nivel nacional, de España, no. Hay que buscar otra forma, hay muchas formas. ¿Qué aportarías tú? Trabajar desde casa, vamos a añadirlo en comentarios y vamos viendo al día a día, ¿vale? ¿Vale? Pues este va a ser el vídeo de hoy. Lo dejo ahí. Vamos a ir pensando qué vamos a hacer día a día. ¿Cómo vas a comenzar? ¿Qué has pensado? Que haya un feedback entre nosotros para, oye, si nos podemos ayudar. Yo lo que te puedo ayudar en principio es a que desde casa tienes que hacer tu negocio. ¿Cómo? Bueno, pues de momento vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Vamos a coger el ordenador. Vamos a coger internet. Vamos a intentar que no haya que pagar nada. No haya que desembolsar una inversión. No, si puedes, pues lo haces, pero tienes que saber por dónde te mueves, pero vamos a hacerlo lo más humildemente posible. Vamos a ir sembrando, ¿vale? Porque esto no puede ir más rápido de la cuenta. Hay que cuidarse. La salud es lo importante de nuestra y de nuestra familia, ¿vale? Y hay que comenzar a sembrar. Ahí lo dejo. En comentarios, por favor, añadir alguna idea que tengáis, aportar, bienvenido sea. Y así cada día vamos viendo y vamos analizando para ver si podemos llegar a una siembra muy buena, ¿vale? Para luego recoger. Acordaros, sembrar y recoger. Bueno, que tengáis un buen día. Mucho ánimo. Y si no me conocíais, yo también ofrezco inglés online, ¿vale? También doy clases, poquito a poco, que también para tu futuro es muy interesante. O sea, todo lo que tengas, todo lo que puedas aportar, bienvenido sea, ¿de acuerdo? Principalmente en este canal, como os digo, va a ser lo que os digo. Vamos a emprender desde casa. A trabajar desde casa. Vamos a ver todas las ofertas que hayan. Vamos a coger el teléfono. Vamos a coger el correo electrónico. Vamos a enviar a cada una de las empresas que se ofrecen al trabajar desde casa. Y ya me lo decís, ¿vale? Si os he podido ayudar con este vídeo, pues oye, un aplauso, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a intentar ayudarnos unos a otros, ¿vale? Mediante los comentarios. Apuntadlo, dadle al like y a ver, oye, mira, hoy he pensado levantarme pronto y conectarme a internet y buscar, a ver, trabajo desde casa. Luego lo he puesto en el Google y pu, 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 pu. Oye, mira, y he comenzado. Albert, gracias por tu positividad, por tu ánimo. Necesitaba a alguien que, por ejemplo, o cualquier comentario que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. A por ello. Venga, muy buenos días. Y ahí estamos.